Vía y obra celebrada el día 7 de marzo del 2017, se propone al pleno acuerde, aprobación inicial, información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra doña Carmen Delgado, que va a explicar el expediente. Buenos días. El río ha sido siempre, en más de nuestros días, un agente perturbado de la vida ciudadana, especialmente en el hospital. Los niveles sanólogos ambientales y transmitidos pueden dar lugar a otros efectos perjudiciales para los ciudadanos en la salud, en la economía. Teniendo en cuenta que el ciudadano tiene derecho a estar protegido contra el ruido y que los problemas que se derivan están cada vez más judicializados, era imperativo adaptar la ordenanza municipal contra el ruido de la no de silencio normativa de este material. Por otra parte, hemos de considerar que en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2002-49 de la Comunidad Europea sobre Evaluación y Gestión de la Rueda Ambiental, se aprobó en España la Ley 37-2003, de 17 de noviembre, de ruido, que se impone la obligación a las administraciones públicas competentes de elaborar ordenanzas o adaptarlas existentes a las disposiciones de esta ley. El artículo 6 del citado texto legal establece que corresponde a los ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con las materias objeto de esta ley. Asimismo, los ayuntamientos deberán adoptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo. A Recife dispone de una ordenanza municipal de protección al medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, aprobada por el ayuntamiento pleno en sección ordinaria, celebrada el 29 de abril del 2002, con número 76 de 26 del 6 del 2002. Que no ha sido adaptada a la mencionada ley del ruido y en algunos aspectos ha resultado útil para la corrección de situaciones concretas, ha quedado obsoleta. Por lo que se hace necesario adaptar a las necesidades de la experiencia, perdón, a las necesidades que la experiencia va demandando, además de la exigencia de adaptación que se establece por la ley del ruido. Es un interés de esta administración que se dé cumplimiento a lo establecido en la ley estatal del ruido, por lo que se procedió a la adaptación de la ordenanza municipal y su adaptación a la ley del ruido y los decretos que la desarrollan, integrando además las singularidades propias de este municipio. Con esto se comienza el camino para la mejora de la calidad ambiental, destacando, entre otros aspectos, la mejora de introducir en este nuevo marco normativo, de cara a la planificación territorial y planeamiento urbanístico que deben tener en cuenta siempre los objetivos de calidad acústica de cada área acústica, la elaboración de mapas de ruido en los consiguientes planes de acción para la mejora de la calidad acústica y la eliminación de los puntos jurídicos en cuanto a contaminación acústica, la intervención administrativa sobre los entidades acústicos para que se asegure la adopción de medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica y que se desupere ningún valor límite de emisión aplicable, el autocontrol de las emisiones acústicas con los propios titulares de emisores acústicos. Por último, y sin olvidar la complejidad de la materia que regula esta ordenanza, en su redacción se ha procurado seguir los principios de buena regulación, actuando de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, que se promulga en la ley 39 barra 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de la administración pública. Confiados en la eficacia de esta nueva herramienta que permita agilizar y mejorar el trabajo de nuestros técnicos y policías de manera que podamos conseguir en nuestro término municipal una calidad acústica que nos permita convivir y evolucionar tanto a nuestros vecinos como a aquellos que nos visitan. Gracias. Bien, gracias doña Carmen. ¿Algún turno de intervenciones? ¿Don Andrés? ¿O Ciudadanos? Sí, buenos días a todos los presentes y a los que nos están viendo y también dar la bienvenida a la nueva consejera Lidia para este nuevo trabajo en este equipo de la oposición. A ver, en cuanto a lo que se plantea hoy aquí del cambio de, digamos, de la adaptación a la ordenanza, la verdad es que no nos queda claro cómo se traduce esta ordenanza en la vida cotidiana. Es decir, qué es lo que se permite, según sea el caso, en decibelio. Porque según lo poco que hemos entendido del gran tocho, por ejemplo, una discusión en un momento acalorado y elevar un poco la voz ya se pasa en decibelio. Ya pasaría límite. Usar un talado en una casa, como te pasen más de tres minutos, ya también entra dentro de las partes donde se multa. Es decir, que tienes que ser bastante avispado, bastante rápido en si tienen que poner un cuadro, por ejemplo. Otro apartado que tampoco nos queda claro y que está descontensado es que queda a perced de la gente el valorar la intensidad del ruido para poner una multa, siendo esta la mínima de 200 euros, ya que no todos los ruidos se miden con un solo tipo de aparato. Y no sabemos si ya contamos con ese tipo de material, teniendo en cuenta que la policía tiene bastantes casas incluso en el material que usan diariamente, porque no podemos encima disponer de este tipo de aparatos. Y por otro lado, el hecho de que la gente en ese momento en concreto lleve el aparato por encima cuando se les plantee cualquier caso de lo que prevé la normativa. Que hasta incluso, según viene aquí un ejemplo, el hecho de un coche, de una alarma de un coche, no es lo mismo si hay viento de frente, si hay viento de contra, si hay viento en la calle. Se plantean demasiadas dudas, que por cierto, en la comisión nadie nos explicó porque solo se nos dijo que se adaptaba a la ley. Pero tengo entendido que incluso no se adapta a una sola ley, creo que se adapta como a tres leyes diferentes. Entonces sí que nos gustaría, en todo caso, que por favor nos expliquen a nivel usuario cómo se traduce esto en la vida normal y cotidiana de cada uno. Porque si nosotros no nos ha aclarado nada, me imagino cualquier ciudadano de Arrecife que vaya a ver si está cometiendo un delito o no y luego vete a ver que la gente municipal que le toque hacer el pacte, entienda de una manera o lo entienda de otra. Muchas gracias. Gracias, doña Lidia. Por Somo Lanzarote, don Borja. Buenos días, muchas gracias. Evidentemente también darles la bienvenida al grupo Somo Lanzarote a doña Lidia. Y bueno, en relación al punto que se trae la aprobación, sí es verdad que consideramos que a lo mejor podemos estar atentos en el fondo, pero sí es verdad que en cuanto a la forma, doña Carmen nos deja muchas dudas y se las queremos expresar. No sé si es necesario, teniendo un equipo humano como el que tiene su personalidad, si es oportuno contratar a una empresa externa para hacer una modificación de un reglamento. No sé si es algo habitual, pero es la primera vez que lo veo en esta corporación y en esta legislatura. Por lo tanto, me gustaría que por qué Sistemas Ambientales Canarios es al final la que acaba haciendo la modificación del reglamento y en qué se basa para Lidia. Gracias. Gracias, don Borja, por el Partido Popular. Doña Lidia. Buenos días, señora alcaldesa. En primer lugar, pues esta es la bienvenida del Partido Popular a doña Lidia. Y que sepa que nosotros también nos ponemos a disposición suya para cualquier cosa que necesite, igual que usted sea que nos ha ofrecido a nosotros. Pasando ya al punto del orden del día que nos corresponde, pues el Partido Popular, simplemente esto es una definición de la modificación, adaptación de la ley. Entendemos que es necesario hacerlo para acabar con esa contaminación acústica que sufre este municipio. Y después de la explicación que dio don Antonio en la Comisión Informativa, nosotros no podemos más que no buscar ninguna objeción, sino que simplemente después, cuando ya se apruebe definitivamente, pues que se cumpla, se haga cumplir y que el descanso de los ciudadanos y el de los turistas, de todos los residentes, pues se lleve a cabo. Muchas gracias. Bien, gracias, doña Brasil. Vamos a ver. Se trata de una exposición pública donde se va a llevar a cabo, donde habrá que adaptar y recibir todas las alegaciones que puedan haber. En la Comisión estuvo el técnico y le explicó la modificación que se llevaba a cabo, o la adaptación a la ley que se llevaba a cabo. Y eso, en cuanto la pregunta de eso, ¿por qué se eligió esta empresa? Porque fue la que Carmen, en la que podemos utilizar para hacer algún tipo de indicación de algún local donde hay molestia. Es una empresa externa que no tiene ningún conveniencia cualquiera, ¿sabes? Que la se nos dio presión y la consideramos que estaba bien. Gracias, doña Carmen. ¿Alguna intervención más? Nada, yo simplemente hacerle una apreciación a la concejada. Vamos a ver, el técnico lo único que hizo fue decirnos que la normativa se adaptaba a la ley. Dijo nada más, por más que yo intente preguntarme que por favor me explicara el tema de los decibelos, era de 36 a 30. Eso no dice absolutamente nada, porque le vuelvo a repetir, que una discusión, una alza a la boya se pasa de los 30. Entonces, explicar, explicar, realmente no se los explico. Muchas gracias. Don Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias. Antes de nada, me pide, nos tienes al lado, por lo cual trabajaremos mucho juntos para los que damos, porque aquí, como está, hay muchísimo trabajo. Se nos ofreció doña Carmen. Se nos ofreció la empresa. O sea, la empresa llega y le dice, mire, que tiene alguna ordenanza y quiere modificar, yo te la hago. ¿No? ¿Cuál es el sistema que se ha utilizado entonces? Es que explíquese lo que se ha utilizado, que la están viendo y que la están escuchando y que la están grabando y la expresión se nos ofreció. Sinceramente es bastante, bastante sospechosa y hay que tener mucho cuidado, así que si no le importa, no tendría que explicar a alguien cuál ha sido el proceso, porque las dudas que tenía que somos, creo que ahora mismo las tiene todas las oposiciones y aumentadas después de que se nos ofreció. Bien, gracias. Don Daniel, don Borja. Gracias, señora alcaldesa. Sí, efectivamente. Yo creo que, evidentemente, cuando no se tiene ni el equipo humano ni el equipo material para realizar alguna actividad por parte de su concejalía, por parte de su área o por cualquiera de las áreas de la corporación, se entiende que se requiera de una ayuda externa. Pero en el caso de la modificación de un reglamento, que es una cuestión básica y además me consta que el trabajo que hacen no solo los técnicos de su concejalía, sino también otros técnicos en las distintas áreas y que también tienen conocimientos más que de sobra para modificar un reglamento, ponerlo a exposición pública, resolver las alegaciones y llevarlo a aprobación definitiva, la verdad que no genera cierta incertidumbre. Porque yo creo que es de las cuestiones más básicas que se pueden realizar en una corporación, la modificación simplemente de un reglamento y además adaptándolo a una ley que está en un rango superior, por lo tanto que es copiar casi que íntegramente los preceptos en los que se diferenciaba en relación a la ordenanza que estaba en la corporación. Por lo tanto, creo que nos genera bastante dudas el hecho de que se haya tenido que contratar por un importe de 3.210 euros, que si vemos en datos macroeconómicos pues no es una cifra importante, pero que si se van sumando con un goteo constante, pues pasa lo que pasa. Vemos las partidas del presupuesto y se han ejecutado en cuestiones decisorias como esta, que podrían perfectamente haberse ahorrado y se han dejado de gastar en cuestiones de carácter mucho más importantes. En el caso concretamente de su área, me consta que hay muchísimas cuestiones que sí requerirían no solo un trabajo fundamental por parte de los técnicos de su área, sino también que se llevaran a cabo todo este tipo de inversiones a nivel económico, como puede ser 3.000, 4.000 euros en otras cuestiones que sí revisten mucha mayor importancia. Muchas gracias. Gracias, Don Borja, por los partidos populares. Doña Capia, terminamos nosotros. Normalmente se utiliza varias empresas donde nos dan varios presupuestos y el más asequible y el trabajo a realizar, esa es la que se ha ocurrido, nada más. Y hemos tenido que utilizar una empresa externa, porque en la consejería, en el área nuestra, los clínicos no nos van a parar más, en los que consideran necesarios contratar los servicios externos. Gracias, Doña Carmen. Finalizamos entonces el debate del punto de la modificación o la actuación de la ordenanza. Pasamos a votar. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba inicialmente la ordenanza municipal o la organización de migraciones del municipio de Arrecife, por 13 votos a favor y dos ascenciados. Bien, punto cuarto, asuntos de urgencia. Señores secretarios, no hay ningún punto. Punto quinto.